Radio. El indio en la radio. Tu radio. Bienvenidos, bienvenidas a Radio Provincia. Este es un programa especial, una emisión especial que le vamos a dedicar al indio Solari y al libro nuevo que acaba de parir con el artista Pablo Serafín y que se llama La Vida, es una emisión secreta. Un libro en el cual Serafín recrea visualmente algunas de las mejores canciones, de las más inolvidables de la carrera solista del indio, incluyendo, por fortuna, una de las últimas. Además alcanzaron a frenar la imprenta a tiempo para poder colar las ilustraciones de Serafín de Encuentro con un Ángel Amater, pero bueno, ya lo van a escuchar al indio hablar de esto. Les propongo que se pongan cómodos, que arranquemos con un poquito de música para entrar en el espíritu correcto y que disfrutemos de la voz del indio Solari hablando de La Vida es una emisión secreta y de muchas cosas más. Indio, si tuvieras que acordarte de primeras imágenes artísticas, diría, de imágenes, o cuadros, o por películas, o yo qué sé, pero imágenes no naturales que te impactaron, que te quedaron grabadas siendo de pequeño, ¿de qué te acordarías? De pequeño, más que nada, eran objetos que me regalaban hasta que caí en desgracia, porque cayó mi viejo en desgracia, con la revolución fusiladora. Y eran las cosas que me regalaban, y después las imágenes que tengo de música, ya hemos hablado de eso, eran las bandas que tocaban en la pérgola, en la plaza que estaba enfrente. Y después, en imágenes, en libros, ¿no? Las imágenes de libros, me acuerdo hasta grande ya, había una colección de revistas españolas, ¿viste lo que son las revistas de esa época, que tienen todo un papel estupendo y una impresión? Era toda la historia de la humanidad en varios, como fascículos. Deben haber sido los primeros fascículos, pero no eran de acá, eran españoles. Y estaban, que son los asirios, los caldeos, todo ese quilombo, y eso me fascinaba ver las láminas donde representaban, sin saber una mierda, a Gina Lolo Brille, se invita en el papel de la mujer de antaño. Pero después de obras de arte, propiamente, yo no, empecé a leer, a los 16, 17, empecé a leer en serio cosas que, el lobo estepario, cosas raras que me sonaban bien, y la pegaba, porque generalmente los títulos buenos los hacen los que estiven bien. Pero iba un poco más a lo puramente visual, es decir, porque claramente desarrollaste una apreciación. Bueno, no, los dibujos, yo me adoraba a mí mismo, los dibujos míos eran también los que yo miraba para mejorarlos, yo dibujaba mucho de chico. Está ese que vos viste que está la cabeza del almirante contra almirante, volando aparte, y dice, ¡ay, me muero! Desde chiquito dibujaba. El almirante roja, ya que estabas hablando de la fusión. Otro lugar donde ejercía, yo siempre fui de ejercer, el arte más que de aprender. En el primario, hacían los frisos, unos frisos bárbaros, de los romanos, y qué sé yo, las cosas. Frisos, en cartulina, dibujados por mí, para que el estómago, qué sé yo, cosas así. Pero por eso eras de los que zafábamos muchos de veces, porque nuestros dibujos eran lindos. De matemáticas nunca fue lo mío, es lo que quedé debiendo el secundario, yo no terminé el secundario. Pasé por todos esos colegios que vos decís, y encima no me recibí de nada, ni de maestro mayor de obra, ni de maestro, ni de pintor, no sé qué. No, imágenes me acuerdo ya de exposiciones, pero ya de tener un poco más grandes, era un boludito más grande. Pero que aparte en La Plata, hay artistas muy buenos, pero generalmente los que exponen son los que tienen la tía, que tiene una sala de exposiciones, entonces exponen cada cosa que son... Pero después, cuando lo conocés, algunos pintores de La Plata, había unos ahí conocidos nuestros, de la barra mía, muy buenos. Cuadros que no pondría nadie, como los míos, cuadros que no pondría nadie en el living, yo voy a llenar de cuadros ahí, voy a hacer una muestra permanente. Porque eran como unos perritos en un sillón de plaza, unos perritos medio deformes, por ejemplo, pero muy buena técnica, y el impacto era grande, de ver a Federico Carden. Al mismo tiempo descubrí a Temis Speroni, como escribiendo. Se me hizo una ensalada a mí desde temprano, por eso es que hago un poco de todo, porque era como una tabula rasa, yo en casa había todos libros de política y de historia, o estos fascículos, o los discos también, eran de música clásica, pero no porque fueran melómanos mis viejos, sino porque les gustaba la música tranquila. Entonces medio que fui haciendo como una sopa de todo eso, y bueno, que les invocó en esto, de lo cual tengo que arrepentirme de muchas cosas. No lo voy a hacer porque soy soberbio, como digo en la última canción. Pero, digamos, ahí hay dos vetas de lenguajes completamente distintas, una cosa es todo lo que tiene que ver con lo verbal, y otra cosa es lo que tiene que ver con lo visual. Bueno, se me mezclan a mí las cosas también, más allá de que uno haga cosas sobre separado, cuando querés acordar, el ensueño de hace un tiempo me ha sido hacer, que no lo hice de Aragán, porque en realidad hacer una especie de historia completa con un CD, con un libro, con todo como un universo, un video, hacer un universo y sostenerlo desde distintas disciplinas, distintas acciones, tanto de la pintura, del dibujo. Estoy medio de Aragán, porque me podría haber hecho un artelier, ahí donde era la pileta vieja, que ya no se usa, para trabajar en tamaños reales, como trabajaba, yo trabajaba mucho sobre el Harbour, no del lado liso, sino del otro, le ponía ticicola, y trabajaba sobre eso. Pero de eso es lo que hace dañar, es que no hago nada. Tiendo a ir a comprar los marcos, soy muy Aragán para confeccionar, no soy de aquellos pintores que se hacen los pinceles, los colores y todo, soy más vale que me gusta ya, porque inmediatamente he reemplazado mi curiosidad por otra cosa, es como una ansiedad y curiosidades. Estoy haciendo un trabajo, vengo a buscar algo que me olvidé de una música, y en mi sitio me envío como un mail que me hace otra cosa, y me pongo a escribir en vez de lo que venía a hacer, y al rato me acuerdo que estaba haciendo lo otro, y que me interesaba más, ahora en ese momento me interesaba más lo que estaba haciendo en el otro escritorio, y voy al otro escritorio. Estoy todo el día jugando así, gasto mucha energía en ir y venir de un lado de la habitación a otro, de estudio, como siempre me olvido cosas, esos 50 metros los recorro a cada rato. ¿A qué te referís bien? ¿Cómo sería tu experiencia la primera? ¿A qué te referís, por ejemplo? ¿De dónde me preguntás eso? ¿En casa había alguna...? No, porque tiene que ver con la manera en la que uno de última termina procesando su experiencia. La especie humana se comunicó primero de formas más visuales, o sea, era más fácil pintar tres monedotes en una pared, y te entendía cualquiera. Para desarrollar un lenguaje escrito ya tiene que mediar una especie de código, con una serie de reglas, qué sé yo. Yo creo que tuve la suerte de tener facilidad, eso se dice fácil, pero que no es fácil, la facilidad que uno tiene, algunos para jugar a la pelota, otros para ecuaciones numéricas, y hay otro que tenemos facilidad para lo que es histriónico, artístico, que tiene mucho que ver con lo que yo llamo el magnetismo físico que tenés, que no quiere decir magnetismo físico, quiere decir que seas bonmoso, quiere decir simplemente que tenés una manera de presentar las cosas medio atractivas, y eso para aquel que se dedica a su ego, a la soberbia, como digo ahí, es un alimento de primera calidad. Y no recuerdo haber estado puteando por algo que no me salía. Soy también vasco por parte de mamá, así que cuando no me salía volví a hacer la cabeza de rojas volando con el aire una vez más. Pero no recuerdo, no sabría, no tengo todavía muy claro desde dónde buscás una primera imagen que me haya deslumbrado. Todo fue paulatino en mi vida, por eso yo digo que es como una especie de paraíso en la canción que está la última que estuvimos viendo. Porque el paraíso para mí fue acá, porque como no tengo ningún asidero, ningún control sobre mi fe, no tengo fe, es como en vez de yo tengo fe, no tengo fe. Puede ser una especie de anticober. Porque la fe no se puede fabricar, o la tenés o no la tenés en cosas. Yo soy más vale... No, iba a decir una cosa que no va. No, que he tenido facilidad para las cosas, sobre todo mirando a mi alrededor, porque uno se da cuenta de lo que se hace a las cosas bien por los demás, porque si a los demás les gusta vos te empezás a creer en vos, y a partir de que crees vos, ya no te importa que a los demás les guste o no les guste. Así son los artistas. Pero no, te lo preguntaba, en general mi experiencia es la de escribir en prosa, o contar una historia en prosa, qué sé yo, esto tiene una especie de cosa más rigurosa, de ladrillito, va poniendo un ladrillito... En algún momento yo he hecho una cosa así, pero no me terminó de gustar. No hago buenos diálogos, por eso terminé quemando el delito americano, que tenía muchas partes que estaban buenas para volver a hacer de esta manera que estoy publicando ahora, que es fast food, entonces eso me banco. Pero estar un año para escribir un libro, una cosa así, me distraigo con otras cosas, cuando quiero guardar, pasaron cuatro años y estoy en capítulo cuatro. Y no me gusta cómo me salen los diálogos, y en general en mis maneras de escribir, en las novelas tienen que tener diálogos. Y me puse muy estricto, y empecé a tirar, y cuando quise acordar había tirado toda la mierda, y lo agarré, y lo llevé allá con el jardinero, ahí donde estaban los restos del rufle, y los prendí fuego todo y los enterré. Vale, hicimos un pozo y lo tapamos. Pero por eso yo, después de tanto charlar, desarrollé esta especie de teoría, que es linda para jugar, no es porque sea una verdad, una verdad que me da la sensación de que escribís como quien pinta, como quien dibuja, ¿no? Digo, sobre todo porque se parece un poco a tu técnica. El método siempre era por el título, era en busca de por qué me salió esa imagen, esa imagen, ¿ves que digo imagen? Claro. No digo párrafo, digo una imagen. A mí me gusta enamorarme de un, dos títulos, y después voy a ver por qué, durante el desarrollo, trato de ver cómo llegar ahí, por qué me pareció que estaba bueno, qué leche me da eso, y creo que eso también me pasa con la pintura, con la pintura yo no salgo de un plan preconcebido, o sí, pero como Fellini, Fellini decía que hacía la película con los discursos flotando en la cabeza, que no tenía, no hacía guión, hacía script, pero no guión, script porque dibujaba bien, pero nada más. Se iba a hacer las películas esas que iban improvisando con lo que había ahí. Y bueno, yo también hago manchas, mancho con la tonalidad que quiero trabajar, una paleta de alguna manera. Bueno, ahora estoy haciendo un Jackson Pollock virtual. Virtual. Digital. Sí, este, y, y voy buscando hasta que encuentro los personajes, generalmente no son personajes, bueno, cuando estuve en Brasil, sí, había algunos que eran, había una señora que compró un cuadro, porque decía que era, me preguntó a mí, este, Adán y Iván y Iván el Paraíso, por supuesto le dije que sí, y ni se me había ocurrido a Adán y Iván. Había una persona, un tipo y una mujer, desnudos con pudor, porque estaban entre el follaje, que podían ser a Adán y Iván el Paraíso. Tendría que haber dibujado la verdadera heroína, la serpiente ahí, ¿no? ¿Dónde estará ese cuadro, no? Sí, yo sé algunos donde está, el único que creo que puede estar en su lugar, es uno que le regalé a un doctor, que, con un teta mala leche que yo lo termino, justo que estaba embarazada la mujer, y el cuadro era como una especie de desfile, de unos muñecos raros, y pronto estaba al ver a una mujer, que tenía un bebito en realidad, pero el bebito era monstruoso, y le voy a regalar, y dice, antes de abrirlo me dice Inés, ¿sabés que estoy embarazada? Digo yo, qué justito, había una bola grande, después tenía, Pitti, un amigo mío, también le regalaba, yo le regalé mucho, le regalé mucho, porque vivía también de prestado, muchas veces cuando vivía en la costa, iba a la plata, y me alojaba en la casa de alguien, y ahí quedaban mis discos, los que compraba, mis libros, y algunos dibujos que se hacía, justo se había hecho algo ahí, y este, y bueno, había uno que se llamaba el Paseo Vestino del Embajador, que también era un desfile de unos tipos con unas pelotas, con unos trompetines largos, y adelante iba un tipo de fraco, en galera, que era el embajador, y en los balcones había también otros personajes humanos, pero el desfile, los que iban desfilando, eran rarísimos, es muy platense el arte pictórico que tiene monstruitos, son monstruitos que no son como para que dan miedo, ¿no? son, qué sé yo, ¿cómo es estos? Sí, monstruos, gente que es fea, que es monstruosa, qué sé yo, eso, Federico Carden tenía una técnica estupenda, y vos veías esos tres perritos y no más querías tener mascotas nunca más en tu vida. ¿Y el cine cómo jugó ahí también? Porque de repente fue una vía posible, Yo creo que todo tiene que ver con la curiosidad, es como que apareció un amigo que el padre tenía plata, era dueño de una línea de colectivos, y tenía una maquinita pero de ocho milímetros, ni super ocho, super ocho milímetros, y se me ocurrió, y a él también, estábamos vagando, no íbamos al colegio, se trataba de eso, de encontrar una excusa que estábamos filmando, ¿qué estábamos filmando? Y fue donde fuimos a filmar eso de los pordioseros, del viejito, que esa es una imagen buena para más adelante. Y bueno, salíamos a filmar, salimos algunas veces, queríamos hacer de los pordioseros, pero donde estaban todos los pordioseros fue el día que fuimos ahí, y fue un fracaso, era para una comedia, era eso. Y después cuando fuimos a buscar otro, nos sacaron cagando, y teníamos trece años, ¿no? Qué sé yo. Y después ya cuando, después me hice aficionado al cine, y después cuando lo conocí el hermano de Sky, él tampoco tenía experiencia, pero conocimos a un tipo chileno que había sido director, el López Torres, pero antes de eso ya habíamos hecho algunas ejercitaciones, son esas cosas que dicen en las películas del indio, en las películas no, eran ejercicios para aprender, con una cámara también, de Super 8, después de algo que hubo en 35, en 35, pero también en las cámaras y pantallas, todo, la edición se hacía con la máquina de edición, para editar, que había un laburo, hoy en día digital es una maravilla, yo no sé cómo la gente se queja del mundo digital, se queja porque invade todo, pero a mí, en lo que respecta al arte, me parece estupendo, cómo resolvés las cosas artísticamente, sin la laboriosidad artesanal que había antes, que el que quiere ser artesano es que sea artesano, pero el que quiere hacer obras de otro tipo no tiene por qué estar penando hacerse el pincel, el ocre, está, qué sé yo, hay colores de todos los tipos, texturas de todos los tipos, este, hoy en día está todo, todo conjurado para que vivamos en dispersión, este, porque no, es muy difícil, bueno, hasta la época de la revolución industrial, la revolución francesa, recién ahí aparece la idea artística y sobre todo, más que nada, más que artística, es, no había un mundo global, casi todos los pocos libros que había, este, ya aún con Gutenberg, los pocos libros contaban relatos de una ciudad, este, que no sabían qué pasaba en otro lado, no había un mapa mundi, no había, este, digo, a mano de la gente, no, no había también libros manuales de la historia de la humanidad, no existía la historia de la humanidad, había historias, batallas, este, qué sé yo, amores, este, pero todos circunscriptos al pueblo o la ciudad que los hacía, ¿no? ¿Por qué me fui a vivir? No sé por qué. No, hablando, hablando del arte y de los, ah, bueno, los materiales son las técnicas del arte. Sí, yo soy tan, tan, este, así, de curiosidad que no me van con los materiales ortodoxos de hacer las cosas. A mí, yo me río porque Gustavo Gauri me dice que por lo único que me admira es que hago un sorete y una copa melva, dice que hago, me arreglo con cualquier cosita, me dice, cualquier estatua tiene un estudio con todos asistentes y tiene maquinaria sin poner, vos te haces un disco y me pasaba eso, que las técnicas mixtas en mi caso son, este, una tradición, ¿no? Desde cuando hacía cosas raras, hice una medusa, era chico, tengan piedad, este, había, ¿viste, te acuerdas que te contaba que detrás del departamento nuestro había dos departamentos que estaban vacíos? Sí. Bueno, ahí había tierra y yo un día agarré un puñado de, se me ocurrió para hacerte y quería hacer una, la que tiene muchas serpientes, no sé, medusa, ¿eh? ¿como la medusa? Bueno, medusa, entonces agarré un montón de lombrices, las saqué, las pinté de colores y las tiré arriba del papel y quedaron todas, la cabeza después las terminé con un lápiz y la cara de medusa, pero digo, era una, no, creo que son, no sufren nada las lombrices. Bueno, mejor que murieran sartadas. ¿Qué? Porque se hallaron una cabeza de medusa buenísima. ¿Mejor que murieran sartadas en un anzuelo? Digo, me parece que era. Sí, que colaboraron con el arte. Murieron por amor al arte, dígole. Bueno, eso para darte un extremo temprano de técnicas mistas, lombrices. Pero vas a perder cuando hay una... Tenían una, yo lo sigo defendiendo, por más que era muy pido, sigo defendiendo. Tenía esa cabeza de medusa, una ondulación de que no era fácil hacer. Naturalmente había quedado, había que simplemente rellenar los lugares donde no había manchado. de negro, darle profundidad, pero... Bueno. Después estudié... ¿Qué había estudiado? Seis meses con un señor que era pintor, pintor de la escuela vieja, ¿no? Que era el cónsul de Uruguay en La Plata. Un señor andaba siempre de traje con chaqueta y un sombrero grande. ¿Cómo eran los artistas de esa época? Se ponían siempre un sombrero grande, ¿no? Los escritores y los pintores se ponían unas gorras raras. Ayuda. ¿Eh? Ayuda. Sí, sí. Es como una marca. Sí, sí. Pero no aprendí casi nada porque el señor era como... Viste que ibas a aprender a tocar la guitarra y vos querías cifrado para tocar ya las canciones y empezaba tum, 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 tum. Esto era lo mismo con la pintura. Empezamos con los asuntos de los colores, el acromatismo y todo. Y llega un momento que lo que querés vos es pintar. Sobre todo porque ya la técnica esa no se endiosaba tanto. Los tachismos y las aberraciones pictóricas, el arte abstracto, el arte conceptual. Hay que acordarse que Duchamp fue hace muchos años, que todo eso pasó. La gente dice que ignora cosas que pasan. Bueno, McLuhan lo explicó hace mucho tiempo también. No son ignorantes de ahora, son ignorantes de hace mucho tiempo. Viene del árbol genealógico la ignorancia. Si no entendés la manipulación que hacen los medios, es porque no leíste un montón de libros que se dedicaban a eso. Y bueno, jodete. ¿Pero no tuviste la sensación, aunque más no sea la intuición, durante mucho tiempo de que te resultaba más fácil expresarte a partir de las imágenes que de las palabras? Hay otro signo que es la arganería. Generalmente la imagen cuando la querés tratar amerita otros materiales y bueno, también hay que acordarse que cuando a mi viejo lo rajaron la economía de mi casa se vino abajo, ¿no? No andaba para comprando todas las acuarelas posibles y nada. ¿Qué es de lo que aprendí a hacer de un solito y una copa melva? Como dices, esto no lo pongas porque vas a decir que soy muy mal hablado. Ya está en el libro, está en todos lados, Solari, no podés decir que esa frase no es tuya. Bueno, está bien. Me llama la atención hablar de estas cosas mientras digo pelotudeces. Bueno, no tengo un momento donde se abrió el umbral del arte y me deslumbró. Fue una cosa de a poco, fui viendo cosas que me gustaban y después lo que dije en el libro que escribiste, que un músico me fue llevando a otro y un pintor me fue llevando a otro y un escritor a otro. Cuando leía a alguien que lo respetaba inmediatamente por cómo escribía su capacidad como escritor, quería ver a quién asombraba ese muñeco y entonces ahí se entroncaba con otros escritores y me hacía lo mismo con los pintores y con los músicos. Yo llegué al blues no por el blues porque fueron mis viejos que me metieron el blues sino por los Beatles y los Rolling Stones que los primeros temas que había y que hacían siempre eran de brucero los hacían a la moda inglesa pero te ingresaba por ahí un interés que después lo satisfacías. En general todo lo que tiene que ver con las artes visuales es relativamente caro vos lo decías recién aunque más no fuese para pintar y el cine ni hablar y particularmente en determinadas ideas. Sí, yo podía ir en el cine en los ejercicios porque le ponía la guitarra al hermano de Sky. Pero de repente cosas como hacer historietas es relativamente más accesible y las historietas era algo que a vos te gustaba mucho ¿no? Sí, sí, sí pero dibujaba de chico he dibujado algunas historietas pero no mucho ya más me acuerdo haber estado haciendo alguna historieta pensando publicarla en Cerdos y Peces ya estuvimos hablando pero no era fanático sí de ir a comprarme ahí al centro los álbumes ¿viste? de Hugo Pratt de todos Moebio sí hay mucho ha sido injustamente rezagado ¿no? relegado ¿eh? relegado 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 sí últimamente no ando muy bien las molestias me superan un arte que en algunos casos ha sido muy evidente ¿no? en el caso de Moebio por ejemplo la estética y en el caso de lo más trapero como son otros dibujantes que no son tan de línea pura pero lo que transmitían era un mensaje también contracultural ¿no? todas esas historietas fueron maravillosas también me gustaban el príncipe valiente cualquier cosa de historietas leía con mucho pero no tanto yo de jovencito jovencito no de nenito de nene de 10, 12 años juntaba lo que llamaban las revistas mexicanas las de Editorial Novaro ¿cómo? las de Editorial Novaro claro que había hombres notables y después también historietas de Janeiro Solitario y yo siempre hacía buenos cambios porque a mí me historiaban esas de histórica y a los pibes le querían todo de Janeiro Solitario no se acuerdan entonces yo tenía de Janeiro Solitario y cambiaba por dos o tres de las de grandes hechos históricos no me acuerdo como se llamaban que había hacían distintos tipos de revistas con el mismo formato pero había revistas que eran de entretenimiento y otras que eran de entretenimiento pero con conocimiento mañana ¿en algún momento te imaginaste que el delito americano iba a terminar siendo un libro lleno de imágenes? no no fue un recurso para no abandonar todo lo que había hecho durante mucho tiempo hacer un resumen una especie de capítulo en realidad esto que hice ahí con los dibujos ilustrados tiene tamaño por los dibujos porque en realidad el texto es miserable al lado de lo que era el mamotreto que había de hojas y hojas que por supuesto cuando todas esas hojas las llevas a la imprenta te quedan dos mil hojas te quedan una cosita así pero no porque no estaba pensado para eso no estaba pensado para editar tampoco era como el mapa de un loco el cuaderno de la soledad era mío cuando estaba en la costa cuando estaba en distintos lugares me ponía a escribir y ya que tenía ese planteo hecho tenía que imaginarme cosas del futuro que que fueran creíbles que no no ambiguas para que fueran creíbles entonces aparecen todos esos aparatos he dibujado algunos alguna vez pero no sé donde miro fue un aparatos de esos y no se suponía en algún momento supuse que lo iba a editar pero no tenía no tenía mucho contacto yo no he sido un tipo de contactarme mucho con los distintos medios este no a mí el rol del artista parece que es un invento extraño creo que todo el mundo tendría que cantar todo el mundo tendría que pintar todo el mundo tendría que hacer esas cosas porque son este no iba a decir terapéutica pero bueno si todo el mundo le hiciera no sería terapéutica sería como una costumbre mala costumbre que tenía en los baños públicos hay buenos dibujos no no pensé nunca se me ocurrió cuando vi que había quedado poca me había quedado casi nada del libro va del texto en el libro y una cosa que no me gustó que yo te dije los diálogos y otra cosa que no me gustó era la magnitud de la corrección que tenía que dedicarme a eso un tiempo largo y mientras no podés hacer otra cosa va qué sé yo vos tenés el trabajo escribí que yo no sé cómo hacés pero yo justamente ahora estoy corrigiendo la novela lo cual es un trabajo te juro que es muy bueno a mí me pasaba eso también soy muy aragán este son impulsos que me llevan a hacer las cosas si fuera por mí estaría todo el día rascándome el higo ahí arriba de la cama mirando películas de Claude Chabrol o de lo que fuere y cómo cómo apareció Serafín ahí cómo de repente se convirtió en una herramienta para rescatar el delito americano cuando tenés un poco de popularidad te llegan ofrecimientos todo el tiempo viste en esto al menos en el rock o en el espectáculo que yo no lo mío no es espectáculo no es para mantener entretenida la gente y ya sabemos eso este y bueno un buen día mandan trabajos y ahí ves que conmigo mismo cuando dormí la banda fui escuchando las cosas de algunos el raje urgente este porque venían algunos tipos que creían que para que yo los copara tenían que manifestarse de una manera determinada y era lo que más me rompía las pelotas eso no duraba ni dos minutos bueno y lo mismo pasó con con el resto de las cosas este la raganería y este y la curiosidad permanente yo soy un tipo que estoy en un asado y creo que me estoy perdiendo algo en otro lado y es una cagada eso es muy judeo cristiano ¿no? eso de creer que nos estamos perdiendo otra cosa por estar acá pero ahí hubo digo bueno hubo un ofrecimiento y lo conociste a ser afín y pero aún así hubo una especie de diálogo porque vos viste algo en ser afín que te gustó pero al mismo tiempo lo que vi primero que me mandó él le dije que no porque que no que yo tenía en imagen otro tipo de dibujos que él hacía unos personajes muy raros medio largos como con cuellos largos altos unos raros raros un personaje raro que no eran que estaban bien pero no sé para quién para otro proyecto para mí no y este y se ve que el tipo tenía un hambre de trabajar en serio hacer cosas más conocidas más que importantes más conocidas porque no sé creo que ha trabajado ha hecho otras cosas antes y este y que cambió para conmigo supongo que él la vez pasada creo que me dijo que había cambiado en general pero que cambió a ser los personajes más reales más reales dentro de la de la locura que es el texto pero y ahí fue me compró porque parecen a los fotomontajes que hago yo a veces y me pareció que era buena la ilustración pero por eso hubo ahí una especie de diálogo en el cual generaron una suerte de terreno intermedio común supongo que vos le tiraste referencias también sí lo que hablábamos recién de Liberatore de Moebius de todos esos dibujantes europeos franceses o de Europa y algunos que estuvieron por acá también Brescia estuvieron Hugo Pratt que estuvo mucho tiempo editando acá también hubo una época que todo lo que se consumía en México en todos esos lugares salía de acá las editoriales de acá si mal no recuerdo ¿y cómo surgió la idea del libro de las letras? no eso se le ocurrió al jefe al jefe de la editorial ¿cómo se llama? ah mira a Juan Boido sí eso me dijo él y yo agarré el viaje enseguida porque no sé nunca después que las canté no sé dónde ponerlas pero no tuviste un primer momento donde pensaste bueno pero ¿qué hay algo ilustrable en mis letras? mis letras se pueden no creo que de eso estuve convencido todo el tiempo este viste lo que yo pienso en el lenguaje futuro entonces este creo eso que va a haber como ideogramas pero grafogramas los chicos están haciendo pensamiento lateral con los jueguitos que los padres reniegan pero están aprendiendo algún código que a nosotros no nos va a servir pero a ellos sí no va a haber tiempo para leer el cuarteto de Alejandría no lo tengo yo ahora el tiempo para leerlo que es uno de los libros que me gustaría releer este pero es como arrancar tenés que estar viviendo solo en Valeria del Mar por ejemplo las cosas y encima a partir de los 40 años por ahí ya cree que está más que para dar que para recibir qué risita las cosas que dice uno no como que para ser más que me lleva mucho tiempo ser a mí yo estoy todo el tiempo siendo ahora más que nada para esta enfermedad de mierda no me castigue todo el tiempo me abstraigo haciendo las cosas el problema cuando despierto es que se viene todo en la avalancha como ahora y la selección de las canciones digo ¿eso fue una cosa tuya o no fue una cosa de Serafín? no, no, no elegí yo no, no inclusive cuando en el delito tuvimos charlas previas donde yo le conté más o menos cuál era la historia después lo dejé liberado ahora lo dejé liberado que inicié la interpretación que quisiera y bueno es una interpretación de las cosas hay muchas están cercanas porque lo guié y otras que no lo guié hizo él su aventura y me parece que está bueno también porque es lo que yo pregono que la gente culmina está bien que esto es desde el vamos ya viene ya viene el dibujante interpretando de otra manera pero no en realidad la mayoría de las cosas las charlamos él ha leído mucho a partir de ese momento y antes también las letras era un tipo que le gustaba lo que yo hacía entonces ha sido más fácil y en general cuando uno está acostumbrado a interpretar su propia creación es un tema pero qué pasa cuando de repente encontrás que hay alguien que interpreta lo tuyo porque escribís muy linealmente entonces no hay mucha manera de cuando vos decís fue al Biorci fue al Biorci en cambio cuando escriba uno poéticamente la interpretación es básica en el método poético el que culmina yo mismo diez años después de haberlo escrito leo eso mismo de otra manera me dicen otras cosas no me dicen siempre lo mismo por eso es que la poesía buena es la que no tiene tiempo que puede ser rescatada a través del tiempo que se puede decir hoy hace cuarenta años y de aquí un tiempo también pero eso ya no lo sabré bueno no me sorprendió a mí eso de las imágenes porque es lo que yo intento dar intento flashear rápido al elefante cha 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 la cola la trompa y no decir empezar por la cola o por la trompa que es lo mismo que es otra manera artística de comportamiento de gente más reposada quizá que bueno hay como una entre la novela el cuento y la poesía hay como una una va cada vez restringiéndose el tiempo la cantidad para que la calidad de la impresión que tiene el que lo está mirando leyendo este capte rápidamente emotivamente la vez pasada me jodía otra vez a uno que decía que no entendía las letras y yo le decía que en realidad me tenía que estar agradecido por el hecho de que yo la aduana del entendimiento que es una pérdida de tiempo grande si vos lo que estás buscando es emocionarte yo la pasaba por encima que yo te mandaba una fruta este que no había no tenía que tenderla tenías que emocionarte con ella o no y eso era lo que uno busca es la regla fundamental de la poesía emocionar todas las demás cosas reglas han sido hechas para que eso suceda entonces si vos sucede antes que las reglas está buenísimo que es lo que he notado yo con la gente que que interpreta las letras mías algunas más cercanas y otras muy alocadas y algunas son envidiables interpretaciones envidiables porque me hubiera gustado que yo el motivo hubiera sido ese para para generarlo ¿no? ¿Hubo alguna de las de las letras interpretadas por Serafín que te sorprendió digamos que la imaginaría creo que hay un par lo recibí ayer y todavía no tuve tiempo de ojearlo bien yo ya lo tenía pero se me mezclan tantas imágenes durante el día yo sí porque estoy todo el día haciendo cosas canciones letras pintando todo el tiempo entonces llega un momento que hay un bazar ahí una cachva difícil de que te acuerdes de algo entonces cuando lo vi lo llevé al Biorgi que es el lugar que tengo para leer ahora tu rincón de lectura cotidiano claro porque estoy al pedo ahí y entonces lo que hago es leer o escribir también me llevo ahí me tengo dos bancos ahí un escritorio tengo una oficina directamente en el Biorgi fue lindo que se diera la cuestión temporal de tal modo de permitirle incorporar a último momento una ilustración sobre sí hubo que parar las impresoras las máquinas porque se le ocurrió a último momento le digo bueno si vos te dan pelota dale bueno por el momento mantengo el humor que yo dentro de todo es como qué sé yo es como una sonrisa de cuando uno escribe lo que escribo yo es como una sonrisa de de alguien que está mal alguien que no sé cómo explicarlo la sonrisa de la decepción puede ser bueno lo que hablábamos de la vez pasada de los dandis que son tipos que que no tienen ningún tipo de esperanza pero juegan la vida como si la tuvieran participan del juego aunque no le interese este y bueno ahí vamos dándole a la primera este turba este la primera ¿cómo le llaman? a las bandas este si hay un nombre que le da a la prensa ¿qué? como la banda soporte tribus urbanas tribus urbanas la primera tribus urbana que hubo fue el de los dandis creo alguna lo escuché en algún lado en algún lado alguien me dijo eso por ahí era un verso yo creo me gustó pero suena bien es verosímil suena bien la última vez que conversamos también para hacer algo para la radio ya estábamos en medio de la pandemia obviamente ahí seguimos digo ¿hay algo que que te enseñó o que descubriste en esta situación de pandemia respecto de la especie humana que todavía no sabías o solo confirmó cosas? no confirma cosas no confirma cosas la historia humana no es muy diferente a partir de los siglos y todo eso las pasiones básicas son siempre las mismas que se resuelven cada vez con mayores atrocidades porque la capacidad humana ha crecido mucho en ese rango de hacer atrocidades si la capacidad de hacer daño cada vez está más perfeccionada y ante eso nadie puede hacer nada ante la fuerza bruta ante el poder de la fuerza por más si no podés catequizar fuiste como enseñarle vos a tu hijo que sea la paz y todo y el otro te está enseñando a tirar con el mauser y da como un poquito de miedito pero bueno se trató de eso la vida también creo que todo el tiempo yo tuve una sociedad que no le gustaba lo que hacía ahora de grande me están me están festejando bastante pero en realidad casi todo el tiempo a excepción de los grupos que de alguna manera les interesaba o se sentían reconfortados o que participaban de esa manera de ver las cosas después del resto de la sociedad siempre estaban con mi conta el sentido común de la sociedad el sentido común que yo no creo que exista pero que la gente si cree y lo logra porque tiene un sentido común que es el que le da a los medios de comunicación en general hay que cometer muchas si no quieren mandarte en cana a ellos se pone muy difícil en esta circunstancia siempre me acuerdo mucho vos que hablabas de los poemas que perduran que son los buenos en un poema de este irlandés que se llama Yeats que se llama The Second Coming que sería como el segundo advenimiento donde habla de esta cosa de la increíble intensidad de los peores con respecto al común de la gente y en estos tiempos eso está como es como muy manifiesto ¿por qué en todo caso tiene tanta prensa la gente de mierda los razonamientos de mierda los comportamientos de mierda porque los dueños de los medios son gente de mierda también la gente de mierda se une y la gente que no es de mierda también trata de unirse pero ellos tienen la ventaja de la fuerza bruta de la fuerza la potencia de la ciudad una potencia como el imperio o el poder de la prensa lo que no entiendo yo es que gente que ha ido al secundario que tiene una mediana instrucción siga creyendo las pelotudeces que se dicen ahí yo la vez pasada me cuestionaba decía ¿cómo esta señora esta gorda que está con el batón en la carnicería hablando peste de la vacuna rusa puede poner enjuiciarse a la ciencia rusa una de las ciencias más más revolucionarias que ha habido como esa señora tiene el tupé de decir que los rusos que se yo la vacuna que no sirve que sabe esa mujer nada y sin embargo de eso está lleno está lleno en la calle de esas cosas pero eso es descorazonador eso porque canallas tiene que haber siempre hay reyes emperadores presidentes gente que está en el poder en lugares privilegiados para joderte siempre hay pero que vayan atrás de eso como el bautista de Amelín que la gente crea que es verdad todas las cosas que dicen que una tipa toma dióxido de cloro en cámara y que hay que tomar eso que se echa en la pileta para matar a los bichos pero lo que digo es porque si uno para la pelota lo que pasa es que es difícil en esta circunstancia de otro ejemplo el presidente del imperio el jefe de todo cuando dijo que había si no le podían inocular que era un veneno no lavandina no lavandina otra cosa que les quería meter en la sangre te acuerdas que estaba la jefa de sanidad y hizo así el discurso cuando dijo le increpaba a ella por qué no le ponen esto pero todo ese mamita si eso está en el gobierno si bolsonaro y este otro imbécil estaban en el gobierno ya creo que hay una desfachatez tan grande en el real poder que está atrás que ya no necesitan ni eso para tenerlo de coraza ya son invisibles invisibles los verdaderos dueños del planeta son invisibles lo que digo es que descorazona inevitablemente vos ves estas cosas y te querés matar o escuchás estas cosas o te enterás de estas cosas pero por eso si parás la pelota y empezás a mirar de alrededor te das cuenta que en realidad la mayoría de la gente se cuida hace lo que tiene que hacer cuida a los suyos cuida a la gente a la que no conoce al cuidarse hay mucha gente que no a mí me da vergüenza que hablan hablando pelotudeces de la gente que está en la primera línea curando a los médicos enfermeros en mucamas que están en la primera línea y se han mofado de ellos son pequeños ricachones de ponondanga pero vos creés que eso son la mayoría no mayoría no sé no sé yo creo que hay que esmerarse hay que seguir esmerándose en la transmisión de lo que está bien y lo que no está mal y lo que no está bien porque hay gente que yo me cruzo con gente que insisto tiene estudios terciarios y que definitivamente están por ese otro proyecto de no cuidarse de que el rebaño se va a curar eso es volver al medioevo ¿no? yo creo que lo que está pasando es eso hay un oscurantismo y hay un montón de gente que queremos queremos es la palabra que me sale querer alumbrar este momento o alumbrar el momento desde los 60 para acá que es lo que en lo cual yo he estado más inmiscuido este y bueno y ahí anda la gente ignorando cosas elementales ¿no? yo no sé es la misma gente que no que no no sabía que desaparecía gente ¿no? yo sí creo que no se daban cuenta que no desaparecía José Lito el vecino el otro de enfrente y todo este si no creías que desapareciera gente bueno no creías tampoco que la vacuna rusa puede resolucionarte o que es lo mismo un gobierno que el otro porque también eso es lo que el arrepentimiento llega hasta ahí nomás ¿viste? la gente que está en esa orilla lo más que pueden aceptar es que todos son iguales no que ese grupo afanado y que hay ahora no eso no existe imposible porque sería andá a saber que tienen que responder a muchas cosas que han dicho en voz alta al pedo ¿no? entonces da un pudor que no pueden aceptar que que lo lógico es que que se está muriendo gente que no es una mentira que andá al hospital pelotudo andá a ver la gente en qué estado está los que están vivos que dos de cada tres dos se mueren los que están en terapia intensiva no seas imbécil qué ganas con eso pero bueno eso sí yo ya he aceptado que en esta vida no voy a lograr estar cómodamente con el resto con mucha gente porque no no encuentro cuál es el camino la rosca para mí no es el camino la rosca política definitivamente no es ya cuando se arranca de la rosca difícilmente se llegue a un lugar medio tolerable ¿no? el mundo tolerable sería el de las virtudes ya ¿no? yo me estoy dedicando a eso a las virtudes a la honestidad a la compasión voy a escribir sobre esas cosas porque ya las ideologías ni los ideales me interesan han quedado muy atrás el peligro va más rápido que todas las soluciones que tenemos y sin embargo seguimos fichando cosas extrañas que pueden ser catastróficas ¿no? siempre cada tecnología trae en su seno los peligros de los accidentes que va a haber a medida que las invenciones son más ambiciosas vamos a llamarle el peligro es también más ambicioso uno de los rasgos característicos y más sorprendentes de esta época porque sinceramente yo admito que no lo esperaba digo tiene que ver con lo que vos llamabas oscurantismo ¿no? o sea que de repente por lo menos en lo que en lo que yo llevo de vida y obviamente algún tiempo más atrás saber más conocer mejor que se yo era un valor si no hoy en día está desprestigiado es decir cuando más animal sos cuando más rugby sos son más valiosos ¿no? qué se yo no sé yo ya no yo ya no puedo cumplir la salida que prometí pero por eso esta especie de cosa de mostración de por eso soy bruto y qué no me interesa saber nada y nada de lo importante me atraviesa digo esa cosa que por eso una cosa es que lo seas y otra cosa es que sea una mostración de algo que vos defendés ¿no? digo el tipo que dice que en un país en crisis que estaba presidiendo a las 7 de la tarde cortaba todo y se ponía a ver series de Netflix ponéle que sea cierto pero es algo que no deberías decir digamos con la lidia eso es lo que el paso último que han dado es ese cagarse en todas las mentiras y que se note se nota todo no han podido ocultar nada este ni el fiscal este el fiscal mayor más importante que tenían ¿cómo se llamaba? ¿Torneli? sí este que hay grabaciones del tipo hablando imágenes en Pinamar con el texto que están diciendo y está todo igual ¿no? no sé todavía no veo no veo nadie en este régimen que nos antecedió que lo hubiera complicado con la cara y está este pepín que están por el pepín pepín cascarón que raja de un lado para otro pero ahí hay un montón de gente implicada en delirios delirios que no son este son casi genocidios ¿no? toda esta cosa pelea contra la vacunación contra las medidas del gobierno para que sea lo menos riesgosa la pandemia para los habitantes del país que preside este mamita los palos en la rueda que ponen todo el tiempo ves los noticieros o los programas de televisión de los canales adictos a esa locura adictos de esa locura y no podés entender con qué cara los tipos dicen las cosas con qué cara dicen esas cosas yo no soy un tipo muy instruido en política yo viví toda la época con la contracultura como estandarte porque me jodía todo lo que había lo que dejaba las generaciones anteriores había que cambiar todo porque había sido todo hecho de esta manera no había mucha diferencia había diferencia sí pero no mucha diferencia en los credos en los libros que escribían los nazis de Nueva York los nazis de Francia y los nazis de los nazis nada más que uno se le fue la mano en ejecutar pero el marqués de Govino y toda esa gente que hablaba del racismo mucho antes y en términos así también pavotes como que hay una raza especial cuando está comprobado que venimos todos de una negrita que medía unos 50 que vivía en África todos los judíos vos, yo cualquiera todos venimos de ahí aún los vascos que somos los que menos mezcla tienen la sangre los antecedentes son todos del norte de Italia y vascos me tendría que pegar un tiro en las pelotas veía hace pocos días un documental sobre la música del año 71 que estamos exactamente a medio siglo no estábamos nosotros no, no todavía no habíamos nacido por suerte y veía obviamente yo con los números no me acuerdo con las cifras este tipo de cosas pero el 71 el 71 yo estaba viendo en Brasil ¿qué pasó? y entonces empezás a ver la cantidad de discos que salieron por eso desde Led Zeppelin 4 y los que desaparecieron bueno cada vez que cambia tecnología siempre hay un remanente que queda a la lona pero digamos había una producción musical popular que digamos generó una cantidad de obras maestras infinitas hace 50 años y ese era claramente un momento en el cual el reggaetón la música no, no era el reggaetón precisamente pero el reggae ya existía en el 71 no, pero no era como grabar el reggae con el reggaetón son cosas totalmente diferentes pero era un momento en el cual la música era mucho más que música si bien finalmente todo termina siendo una sucesión de sonidos que a uno se le graban de manera indeleble pero digamos a través de la música bueno era el hilo conductor de toda la revolución joven que hubo en los años 60 pero adelante fue la música de fondo el rock and roll fue donde se vehiculizaban las ideas que tenían mucha gente que eran músicos que se hicieron freaks porque los músicos por ejemplo cross distinto la niña eran músicos que se hicieron freaks pero había otros músicos que eran freaks que se hicieron músicos Lou Reed en Nueva York que eran freaks antes que de ser músicos un buen día le pusieron una guitarra y hacían dos tonos y hacían maravilla con dos tonos ¿no? pero precisamente por eso porque era porque era en serio porque era en serio fue en serio la contracultura fue en serio acá le han dejado que las propagandas de Berredi o de cualquier cosa le hagan pasar a los hippies como unos pelotudos no eran unos pelotudos habría pelotudos como hay en todos lados pero no pero en general se hizo en serio había los que hicimos en serio lo hicimos en serio este y eso hacía que lo que vos decías con la boca lo pagabas con el culo después entonces yo las cosas que he dicho me han llevado a que mucha gente me odie me amenace pero por eso uno mira digo yo no soy de mirar el pasado con nostalgia siempre pienso que el momento que estoy viviendo es el mejor momento de mi vida en general pero uno mira y dice puta es cierto que los momentos en los cuales la cultura X manifestación de cultura está muy viva digamos es muy efervescente en general son momentos maravillosos para vivir cuando la cultura está hasta el punto que yo no envidio los años de otros y yo me cruzo con pibes que todo el tiempo me gustaría estar en ese momento ¿por qué nací tan tarde? en las redes ¿cómo nací tan tarde? tendría que haber para verlos a ustedes en ese momento pero bueno eso ya es humo que abrís la ventana y se va porque no no hay manera de volver atrás primero porque las urgencias del futuro hacen que eso sea un buen recuerdo un lindo recuerdo pero no podés ir con esas mismas armas porque ya sabés que te come el león no eso de poner una florcita en el caño del Mauser fue una foto pero por lo menos yo no nunca pierdo la esperanza que de repente se genere algo en el terreno de lo cultural a mí me queda poco a poco el resto entonces ya no sé si voy a esperar pues tendría que estar viendo en algún lado yo creo que hay hay un poco en el desprecio de los jóvenes por la cultura es nuestra esa cosa que no les interesa leer que no les interesa yo creo que ahí están hay algo que no es censurable es algo que ellos saben sin saberlo que lo tienen en sus nervios en su estructura el que nace un millenial tiene algo que yo no tengo una manera de ver las cosas de otra manera que a mí no me conforma pero por algo es así quizá el mundo del futuro no va a ser tan fácil como el que yo tuve en la juventud el aire era gratis cuando yo era joven ahora va a ser muy complejo entonces quizá tengan necesidad de resolver todo sin una morosidad que da el lenguaje lento la pintura no sé cómo serán serán grafitis permanentes no sé cómo no sé en teoría grafitis viejo no sé cómo va a ser todo pero que están aprendiendo eso seguro porque no puede ser que todos los pibes estén con las maquinitas porque sí como una enfermedad también puede ser pero yo creo que no que están aprendiendo se están desligando de nuestra cultura y están aprendiendo otra cosa a cómo resolver las cosas como un flash como una cosa más fast food ahora si la calidad va a ser la misma no sé pero anda a saber qué tipo de calidad se necesita en el futuro para sobrevivir quizá lo que nosotros amamos y respetamos van a ser cosas inútiles y bueno claramente me parece que están desarrollando sus propios códigos a partir de una revalorización de lo puramente visual sí y también no son tan canallas ni tan pícaros como éramos nosotros en el caso mío los veo como defender este es el chiste que decíamos hijo de hippie cana hijo de cana hippie bueno tienen una manera de resolver las cosas muy como muy templada pero yo lo veo por uno tiene un temple el tipo muy especial parece ser que no le interesa nada y le interesa todo después me va a hablar con él y sabe un montón de cosas que yo no sabía que sabía pero que no las habla conmigo por supuesto no debe ser sabás y ser hijo mío tampoco ahora obviamente está el libro nuevo está la vida es una misión secreta lo cual es una forma nueva para buena parte de la gente que sabes que te admira y que sigue todo lo que haces es decir poder reencontrarse con muchas de tus letras de otro modo pero por supuesto la gente siempre se pregunta y bueno y que viene después digo que siempre me está claro y lo dijiste durante la charla que siempre estás haciendo algo digo pero que que podemos esperar digo más canciones en el futuro mirá yo estoy con los chicos hasta que ellos quieran porque yo les di la banda pero no sé si eso funcionará de otra manera incorporando rápidamente material de ellos no sé como es una decisión que tienen que tomar ellos yo sigo haciendo canciones porque con alguien las voy a grabar con alguien las voy a hacer si puedo hacer un streaming lo haré y si no puedo hacer un streaming bueno grabaré y si cuando el día no pueda cantar me tirás el pedo con una frautín de cinco agujeros como tocar con las escas negras no te podés equivocar pero bueno que va a haber más canciones hay más canciones tenés ahí creo que ni vos tenés la cuenta de la cantidad de bocetos de música que tenés no el que se da cuenta es el Gauri Gauri me está ayudando a digitalizar y digitaliza hasta las mínimas cosas porque dice que con lo que me sobra a mí otros pueden hacer su carrera bueno muy generoso también pero por eso me acuerdo en un momento mientras estábamos laburando en el libro dijiste no necesito saber que se yo y empezamos a hacer una anotación una lista y esa lista salió como 90 que eran todas potables lo que se usa son las que se visten más rápidamente traje de luz porque en realidad todas si te ponés a bajar la gorra haces una canción y encima llega un momento que también hay un oficio pero que no es el oficio que reemplaza la virtuosa pasión sino que es un oficio que vas adquiriendo con el tiempo y que te tardás menos y encontrás materiales diferentes o un espacio diferente para trabajar y tu imaginería para que esté representada yo ahora estoy dibujando mucho ahí en las tabletas hay programas y software para para pintar para dibujar para impresionantes te proponen yo puedo componer música y diseñar artículos en la cama con una laptop alegremente compongo los temas después hay que reemplazarlo por los instrumentos que yo quiero que sean más reales porque el cuerpo que tiene el instrumento real en la grabación no es el mismo que tiene un instrumento de garage band pero la idea está perfecta le das la guitarra que querés el sonido que querés la figura que querés y también pintando dibujando hay una paleta que hay ahora que no sé cómo la voy a representar si tengo que hacer una exposición o algo que estaría afín yo de hacerla pero bueno esa también y hay una paleta disculpame muy luminosa que no sé si es fácil de representar con los elementos tradicionales con el óleo con las pinturas que se usan para pintar propiamente dicho aunque ahí pintás porque a tal punto que si haces un movimiento más no te gotea y te mancha han hecho gas en cada cosa hay software que son maravillosos hay software para la música que podés tocar que te contaba en todos los teatros del mundo que han ido a tomar mediciones de rebote y todo y con público y sin público y esto también el mundo de la plástica también se ha revolucionado porque tiene una textura unos colores una profundidad que no tiene cualquier cosa ahora no sé si hay que representarla después con pantallas probablemente para que lujan de esa manera porque esos rojos intensos que estoy usando yo ahora esos rojos luminosos no llegan a neón pero son vos estás en uno que está con un revolvito todo bicho que camina puede ir a parar a una pintura de Solari pero bueno eso también además de muchas canciones en las gateras verdaderamente hay creo que alguna gente a través de pequeñas cosas que subís vos en las redes porque tirás de tanto en tanto alguna de las cosas que estás haciendo pero claramente hay un material que daría para varias exposiciones que en algún momento se ordenarán pero hay muchas cosas que se pueden hacer yo de cualquier manera yo seguir cantando como digo ahí es la única promesa que estoy haciendo ahora últimamente así que que es lo que eso me gusta cantar cantar yo soy un rapsoda más que un poeta me gusta mucho cantar mis letras decir mis letras o mis poemas como mis tropiezos con música así que yo soy más un rapsoda que un poeta o qué sé yo y eso voy a seguir haciendo canciones voy a seguir haciendo sigo haciendo todos los días hago una canción todos los días hay una canción por lo menos por lo menos o dos preparadas ya para darle el pistoletazo último y lo que sí voy a hacer dos bandas ahora probablemente con la misma gente siempre que quieran ellos hasta ahora lo que les tiene me dicen todos que sí ya hasta eligieron sus nombres Ricardo Rubén Mabel Susana les dije que tienen nombres artísticos todos nombres así bien comunes de los años 70 60 Carlos Roberto Mabel Susana esas cosas no se usan más pero ahí se vuelven a usar y que se va a llamar el mister y los marsupiales extintos y que voy a hacer la música más elaborada que tengo yo para hacer que yo considero más elaborada que no es tanto el rock de guitarras de una u otra manera que ya bastante estoy lejos del rock cuadrado pero estas son cosas que no se sabe que género es género o música y esas voy a hacer para la gente más grande en principio después veremos lo que pasa pero digo como es no es tanto para bailar sino que es más lento es un lounge este lounge a tu estilo si a mi estilo mordaces no entran ahí la manicura no está de más este no yo tengo cosas para entretenerme y aparte tengo que buscarlas si no porque es lo único que me distrae me abstrae de este problemita que tengo con el señor este Parkinson este que está avanzando de a poquito el tipo va haciendo pac pac y bueno mientras no venga de golpe bueno con la promesa de todas estas cosas por venir te agradezco que hayas hablado otra vez con Radio Provincia bueno que cara dura agradecerme a mi ¿por qué? ¿cómo no te voy a agradecer? bueno mande un abrazo a todos los oyentes de tu programa que no es tu programa al final es un especial ¿no? ¿por qué dijiste que era gan quizás ¿eh? ¿eh? jajaja jajaja Empieza.